Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, Slitch Pia Chica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Laurion Ortega intentó negociar sanciones con Estados Unidos a cambio de la libertad de presos políticos. Sandinistas aprueban reforma electoral con la que estarían aumentando el control partidario sobre las municipalidades. En El Pulso abordamos la nueva persecución contra religiosos y defensores de derechos humanos. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 5 de mayo de 2022. El hijo de la pareja presidencial, Lauriano Ortega Murillo, buscó dialogar con Estados Unidos para aliviar las sanciones a la familia Ortega, reveló el diario estadounidense de New York Times. Lauriano tenía el objetivo de negociar la liberación de los presos políticos a cambio del alivio de las sanciones a su círculo, señalaron funcionarios estadounidenses con conocimiento de las conversaciones. El hijo de los dictadores buscó acercamientos con el Departamento de Estado en medio de lluvia de penalidades a Rusia por su invasión militar en Ucrania, lo que posiblemente les hizo reconsiderar su alianza con Vladimir Putin. El diario agrega que un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos fue enviado a Managua para reunirse con Lauriano Ortega en marzo, pero la reunión nunca se llevó a cabo porque los Ortega aparentemente se acobardaron. Escuchemos a la opositora María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. El régimen lastimosamente sigue usando a las personas presas políticas como una moneda de cambio y como la garantía que tiene para que el gobierno de Estados Unidos se siente a negociar con ellos. Y también porque el tema de las sanciones sí está afectando a la familia, aunque algunos analistas digan que no por completo, pero creo que no se hubiesen visto en la necesidad del tratar de tener un canal de comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Si la coyuntura actual, sobre todo si el tema de la guerra de Rusia en Ucrania no se estuviese dando, pues sobre todo creo yo también de si Venezuela no estuviese ahora en la senda de diálogo con el gobierno de Estados Unidos porque se está volviendo un actor clave en el tema económico con el petróleo, entonces ellos no se hubiesen visto en la necesidad. Creo que también tenemos que ver el momento o los escenarios que hicieron llevar a la dictadura a tomar la decisión de sentarse a negociar con el gobierno de Estados Unidos a cambio de la liberación de las personas presas políticas. Que dicho sea de paso, son personas que mantienen en aislamiento total, en condiciones infrahumanas y que todavía sigue utilizándolas como una moneda de cambio para poder sentarse con los gobiernos de Estados Unidos. La solicitud de reunión se pudo haber hecho a finales de febrero, pero la apertura a las oficinas del BESI en Managua se dieron a mediados de marzo. Lo que quiere decir que esta apertura le pudo generar cierto margen de oxígeno al régimen. Así que muy probablemente decidieron declinar del acercamiento con Estados Unidos esperando a obtener mejores resultados de la reunión que están teniendo hoy entre el COSEP y el BESI. La mayoría de las personas presas políticas en Nicaragua son jóvenes, según el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De los 172 encarcelados tras las manifestaciones de 2018, 113 tienen menos de 44 años, que son edades consideradas laboralmente activas. La Unión Democrática Renovadora Unamos, antes MRS, denunció que el régimen de Daniel Ortega ha negado reiteradamente las visitas, llamadas, cartas o cualquier tipo de comunicación entre los hijos e hijas menores de edad con las personas presas políticas del nuevo chipote. La organización opositora indicó que el aislamiento e incomunicación a los que han sido sometidos los dirigentes opositores durante más de 10 meses tiene por objetivo quebrar su espíritu. Los diputados del régimen aprobaron de forma expresa una reforma a la ley electoral con la que estarían aumentando el control sobre las municipalidades. La reforma fue presentada por la bancada sandinista a seis meses de la elección de alcaldes y vicealcaldes, alegando que los cambios son para agilizar y mejorar diversos aspectos del proceso. En esa línea redujeron el tiempo para que los partidos políticos presenten sus propuestas para la conformación de los consejos departamentales o regionales. A su vez, acortaron el tiempo de campaña electoral y aumentaron el número de votantes en cada junta receptora de votos. Kitty Monterrey, dirigente del partido Ilegalizados Ciudadanos por la Libertad, Ceporele, señaló que la maniobra del régimen está viciada de origen, facilita el control policial sobre cualquier expresión de disidencia y confirma que el régimen se prepara para una altísima abstención. A la fecha se han registrado 22 femicidios de nicaragüenses, de los cuales 20 ocurrieron en el país y otros dos en Panamá y Costa Rica, alertó la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. El mayor número de asesinatos por razones de género se reportó en marzo, con un total de ocho víctimas. Las regiones del Caribe continúan siendo zonas rojas, al reportar los mayores índices de violencia contra las mujeres. Estos femicidios han dejado a más de 20 niños, niñas y adolescentes en la orfandad. El presidente colombiano Iván Duque aseguró este jueves que su país seguirá defendiendo su soberanía luego de que Daniel Ortega lo acusara de no querer reconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los derechos del país centroamericano en el Mar Caribe. Duque dijo a medios que Daniel Ortega es un dictador y que los dictadores hay que darle su lugar mientras ellos siguen defendiendo su soberanía y los intereses del pueblo colombiano. Añadió que Ortega es parte del combo de autócratas como lo es Nicolás Maduro y queda claro cuando se retira de la Organización de Estados Americanos, OEA. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Diputados del partido de gobierno propusieron reformar el Código Penal para aumentar las penas contra los opositores acusados de supuesta traición a la patria. Además, la reforma establecería la judicialización de sacerdotes y defensores de derechos humanos. Según los funcionarios del régimen y los simpatizantes andinistas consultados por los diputados, los religiosos deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, porque según los partidarios, los jerarcas se escudaron en la religión para involucrarse como dirigentes en lo que el régimen llama colpismo, en referencia a las protestas cívicas brutalmente reprimidas en 2018. Conversamos al respecto con el Vicario General de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés. Saber, pues, la opinión de ustedes ahora que quieren arremeter legalmente en contra de religiosos. Bueno, según tengo entendido, como usted dice, posiblemente, nosotros hablábamos con posiblemente, hasta que hayan las cosas, vamos a ver qué es lo que les respondemos. Las amenazas han habido, me parece que es un juego mediático, pero amenazas han habido, los obispos directamente les han dicho terroristas, ladrones, golpistas, todo. Pero, si tienen pruebas, ¿por qué no actúan? Entonces, no podemos trabajar con suposiciones, pues, no lo... Esperemos a que nos acusen y vamos a ver qué hacemos, pues. Pero hasta el momento no... Hay que hablar con... Hay que jugar con hechos, pues, no con... Que está la posibilidad de que, bueno, que lo hagan y después respondemos. Monseñor, cuando usted se refiere a que un juego mediático, quiere decir que es como una cortina de humo, que usted no cree que lo vayan, pues, a hacer de aquí a mediano o corto plazo. Sí, no, no sé, pues, no sé, yo es una suposición mía. Que es un juego mediático, a veces, declaraciones y todo, y me da tristeza que medios independientes, pues, se lo repiten, lo repiten, repiten lo mismo. Y ese es el juego mediático, pues, ya ganaron la propaganda gratis que todos los medios independientes les hacen. Esperemos a ver qué es lo que van a hacer, y después hablemos ya con hechos de lo que van a hacer. Entonces, mientras tanto, pues, yo no digo nada, no tengo ninguna opinión. Esperemos, si tienen pruebas para echarnos presos, echarnos presos, que lo hagan. Públicamente han dicho que los obispos son golpistas, ladrones, terroristas. Si tienen pruebas, que lo hagan, que lo hagan interesado. Pero si no, yo intervengo como que es un juego mediático, y quien les hace eco, les está haciendo el juego, pues. Entonces, yo por eso les digo que yo no tengo nada que declarar, pues, al respecto. Hasta que salga esa ley, vamos a estudiarla, a ver qué es, si no afecta. ¿Qué representa la Iglesia Católica, los religiosos, para un régimen como este? Bueno, igual, pues, estamos hablando en el campo de la teoría, ¿verdad? Ellos están dolidos porque el pueblo ha demostrado su impopularidad. En el 2018, pues, fue la gota que derramó el vaso, pero ya, ya, pues, elecciones fallidas ya han habido, falsas elecciones y han habido, y la gente ya está, y la Iglesia solamente ha acompañado al pueblo en esa impopularidad, en eso de sentir, el gobierno siente que no son populares. Llaman a elecciones, todo el mundo se fue a verificar, echan preso a todos los candidatos, nadie fue a votar. Entonces, eso son muestras de la impopularidad, y parece que eso les molesta, no les gusta. Y la Iglesia, que somos parte del pueblo, pues, nosotros igual no tenemos ningún privilegio, ni ningún poder, pero caminamos al pueblo y hemos sido, hemos dado testimonio, llevamos sido testigos de lo que ha sufrido el pueblo y de lo que ha hecho el pueblo, eso no les gusta. Pero bueno, y ahí, pero no podemos otra cosa, vivimos en medio de la gente, en medio de las comunidades, y no podemos hacer otra cosa más que eso. Entonces, les incomoda, porque todo, pues, es la impopularidad que ganan y se van haciendo cada vez más populares. Entonces, ya se pelearon con todo el mundo internacionalmente, todo eso los va haciendo cada vez más impopulares, yo no sé qué finalidad buscan, pues, no sé. ¿Podría el régimen confiscarle, o podría, por ejemplo, quitarle asociaciones, o incluso iglesias, o están de alguna manera protegidos en el territorio donde están las iglesias, donde están instituciones religiosas? Miren, pues, no sé, las fundaciones se rigen por una normativa, la propiedad privada se rige por otra normativa. La iglesia tiene todos los documentos de sus propiedades. Usted ha visto qué han hecho con la propiedad privada aquí de algunas personas, usted vea si son capaces o no son capaces de quitársela. La iglesia tiene propiedad privada, es una cosa, la iglesia tiene propiedad de sus terrenos, eso. Ya, en fundaciones, eso es otra cosa, eso tiene un régimen distinto, pues, eso es la exigencia de las pides del ministerio y del interior. Pero, pues, no, como le digo, nosotros vivimos igual, gracias a Dios, somos reflejos de lo que es el pueblo de Dios. Igual nosotros estamos igual, igual estamos, igual estamos a la expectativa, igual estamos a lo que nos pasa, no sabemos qué nos va a pasar, no sabemos de cuál estamos. Igual que la gente estamos todos nosotros, pues, no puedo especular, pues, como hay cosas. Hay temor, sí, Monseñor, es un hecho de que sus vidas podrían correr peligro bajo una dictadura como esta. Hay temor, Monseñor. Claro que hay temor, no somos supermanes, de mucho menos, claro que humanamente tenemos temor, pero seguimos trabajando en lo que hacemos, en la evangelización, en la caridad, en la formación de comunidades cristianas, la celebración de la Eucaristía, seguimos trabajando en lo que podemos, como podemos, a donde podemos y como podamos. Esto podría, así, aumentar el exilio de religiosos, de defensores de derechos humanos, incluso. Pues, de defensores de derechos humanos, religiosos, hasta el momento, gracias a Dios, pues, son poquitos los que se han ido, pues, gracias a Dios, todos los sacerdotes están en su lugar. Aquí en Larga, hablo de la arquitectura de Managua, no sé, el resto del país, pues, no sé, igual, pues, hasta el momento, nosotros le digo, gracias a Dios, como iglesia, estamos igual que el pueblo de Dios, y así, y así estamos viviendo, pues, como está viviendo la gente, así estamos viviendo nosotros. ¿Hay acoso? ¿Hay hostigamiento? Sí hay, sí hay, las patrullas siempre paran a las esquinas de la iglesia, siempre están escuchando y grabando de las homilías de muchas iglesias, claro que hay intimidación a peligreses, claro que hay, claro que todo eso hay, pero nosotros seguimos, como le digo, igual, seguimos, pues, evangelizando, en la caridad, en la oración, seguimos hablando de la traducción, hasta donde podamos y como podamos, cuidado, todo eso, pero ahí lo vamos haciendo. Ok, bueno, Monseñor, muchas gracias por atendernos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Un total de 275 migrantes, entre ellos 19 nicaragüenses, fueron encontrados dentro de la caja de un trailer que fue abandonado en una carretera del Estado Mexicano de Veracruz, informaron las autoridades migratorias de este país. De Nicaragua viajaban seis mujeres y 11 hombres adultos, dos menores de edad acompañados. Los migrantes fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Veracruz, mientras quienes viajaban en núcleos familiares quedaron bajo tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia en ese estado. También se conoció que en los últimos días, dos opositores exiliados en Costa Rica han recibido agresiones y amenazas, por supuestos operadores del régimen sandinista. Según medios, los activistas Mónica Rosales y Wally Salazar Rodríguez fueron presuntamente atacados por aparte en la ciudad de San José. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.